que tal amigos como estamos espero que bien yo estoy un poquito mejor en comparación al vídeo anterior que la verdad que estaba bastante estresado se me había juntado bastante trabajo aún me queda pero por fortuna ayer dimos un pequeño empujón y sacamos adelante bastantes árboles que ya necesitaban algunos trabajos entre ellos este pino que puse en la pestaña de la comunidad el cual poco a poco está dando grandes cambios va a dar mucho que hablar lo aseguro pero de momento va a quedar ahí pendiente otro de los trabajos que hicimos ayer fue el trasplante de un manzano un manzano bastante curioso que a su vez es muy parecido a otro que tengo aquí que es éste miren qué guapo está mira mira bien de flores bien de flores ahí no se ve bien la maceta ahí 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 estoy esperando a que madure el fruto para hacerme una pedazo tarta de manzana esperen porque no es el único ahí llegó la alegría de la casa alguien quiere un membrillo este sigue floreciendo va a su bola el tío florece a cada rato durante el año aquí se le ve unos pedazos de capullos de flor bestiales y como pueden ver pues bueno madurando también el fruto nos haremos también una tarta de membrillo digo yo este manzano no tiene la maceta más apropiada quizás sería más ideal una maceta tipo pastel como el manzano anterior que acabo de mostrar y este es un poquito pues más grueso también un malu jeber es el manzano de la manzanita pequeñita habrá que darle un trabajo de formación y demás pero a fin de cuenta este vídeo no va a tratar sobre los manzanos ni sobre los árboles frutales ni nada de nada de va a tratar sobre los arce chinalas y es que aparte de bueno de plantar este de aquí que ya he plantado este de aquí vale que la verdad es que está un poquito plantado un poco al trancazo fíjense que lo he puesto hasta en turba sabe ha sido para implantarlo tal cual o sea de momento lo voy a dejar tirar pero el protagonista de nuestro vídeo no va a ser este sino este otro bueno pues está llena la ayer se trasplantó un poco al trancazo no les voy a engañar vale ya estábamos un poquito saturado esto no está así porque si es esto lo acabo de soltar yo ahora porque llevaba un collar y no llevaba lo que era la parte superior de una maceta porque resulta que este arce está realizado en varias alturas o sea aquí aquí y por ahí había otra más vale la idea es acodar este arce chinala en varios puntos sacarnos distintos árboles y a su vez mejorar la estructura de ciertas partes para eso vamos a cambiar lo primero de lugar que ayer se bueno se hizo un poco la prisa como digo y vamos a explicar un poquito cuál es mi idea si se fijan bien en esta parte de aquí yo he hecho varias marcas a ver aquí en principio tenía estaba un poco dudoso porque no sabía si acodar por este punto de aquí tendríamos ya una o dos ramas suficientes y una base bastante curiosa para empezar a formar otro arce y no es un poquito más abajo que igual podríamos estirar un poquito más la idea y aquí pues sería la marca de corte porque suponiendo que el lápiz se me lo saque de aquí tendría esta rama como como reemplazo una idea más o menos así teniendo en cuenta de que el material partiría desde aquí abajo no desde aquí sino desde aquí sería acodar esta parte de aquí acodar aquí sacarnos otro extra y reducir un poco lo que es la parte del tronco y reemplazar con una rama de para sacar un ápice nuevo la otra posibilidad hacer un poquito más alto algo más o menos aquí vale entonces el lápice se rodaría y la rama de contrapeso sería esta chiquitina que está por aquí ahora que ya engordará que tengo claro que lo voy a acordar por esta parte de aquí hay parte enterrada con esta rama igual pues nos sacamos otro extra no lo sé en principio me importan esas dos partes sería esta de aquí aquí y de aquí aquí eso es lo interesante y es lo que vamos a tratar de explicar ahora pero bueno como comenté el vídeo al principio el de lo que iba a tratar el vídeo principalmente más que de hacer a codos que también era de cómo resaltar ciertas partes o atributos y es que si se fijan el movimiento que tiene es prácticamente nulo por así decirlo ya tiene tanto movimiento así que lo que vamos a hacer el corte en el modo de la codo es más bien ligeramente biselado eso llevará al árbol a que se incline ligeramente y por otra parte vamos a resaltar ciertos puntos como pueden ser este que es una rama importante o puede ser este otro que también es una rama importante y empieza a marcar al engrosar la rama estirando esta parte de aquí en su base se marcará la silueta ligeramente con lo cual ganaremos un punto extra esta parte de aquí ocurre lo mismo y al hacer el corte aquí en bisel y hacia atrás cuidado y reemplazar con el ápice tendremos un movimiento adicional por ahí van los tiros pero es que ahí no queda todo este es un corte de un arce burgueriano de un arce burgueriano de milio esto lo cortamos con un disco de diamante y fíjense como ya está empezando a enraizar vale es un corte limpio tal cual y de aquí pues se puede sacar un arbolito bastante curioso ya lo explicaré en otro vídeo pero la idea más o menos parte así la única diferencia es que esto ha sido cortado de esqueje y aquí vamos a realizar un acodo en la parte superior como iba diciendo en la parte de aquí en el corto bisel la idea es que se fomenten raíces de modo radial ahora mismo los tenemos en este lateral de aquí y en la parte baja y en alguna trasera creo que había saber y en esta parte trasera también había otra raíz que tampoco nos interesa en ese punto pero si logramos fomentar raíces en esa parte de ahí de esta manera la base ensanchará y lograremos un movimiento bastante importante en su inicio así que dicho esto vamos a empezar a hacer los cortes que los haré bastante pronunciados no será un corte total serán en puntos bastante estratégicos y plantaremos el árbol en un lugar más apropiado para enraizarlo correctamente y tratar de que no comprometere las partes del árbol como ahora mismo que están estas raíces al descubierto insisto tenía un collarín antes lo he quitado pero ahora vamos a hacerlo bien así que vamos a darle y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.